Amigos de La Gran Voz Radio, es un placer saludarles desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, en donde los Arizona Demon Bucks serán los principales patrocinadores de la carrera de 21 kilómetros en favor de la salud. Este presente no nomás en béisbol, sino ahora en un maratón, es la encomienda del presidente Serejol, meternos más en la comunidad como Ciudades Hermanas, como Phoenix, Hermosillo, se está introduciendo más el equipo en la gente aquí, entonces ya meternos más en maratones nos ha ayudado bastante, que la gente nos apoye en el estadio y por eso estamos aquí presentes. Informo para La Gran Voz Radio, desde Hermosillo, Sonora, Carlos Torres Mujanda.